¿Qué tal, mi gente? Bueno, tercera vez que reaccionamos a palabras de Ramoncín y la verdad que, bueno, me emociona porque recuerdo mucho las tertulias en las que Ramoncín, cuando yo era niño y las veía, Moros y Cristianos, en algunos programas, en algunas tertulias así, era muy de seguir con el pensamiento que estaba siempre de acuerdo con él, ¿no? Pese a que era niño y tal, oye, en todos los temas estaba muy de acuerdo con él, muy respetuoso, muy simple, muy llano hablando, muy de acuerdo con lo que ha dicho siempre, casi siempre, ¿no? Normalmente. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho porque ha dado un brutal repaso, un brutal repaso a la prensa, no a la mesa en la que estaba sentado en concreto, pero bueno, a la prensa en general, porque ahí, ahí se estaban, digamos, en ese, creo que en Televisión Española, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero creo que eso fue Televisión Española y creo que ahí, bueno, él dice que, bueno, ahí sí que es verdad que se está hablando, que se está hablando de lo que ha ocurrido y de las cosas que se tienen que hablar y no del amarillismo, ¿no? Lo que da a entender en este vídeo y lo que viene a decir también, basta, ya ha hablado con Rodolfo Sancho, en fin, vamos a ir reaccionando a sus palabras poquito a poco, ¿vale? Y bueno, deciros, por supuesto, siempre igual, siempre digo lo mismo, vamos a reaccionar a este corte que nos lo proporciona Mimi, Mimi con Tresis y es al final S79, si queréis seguidla en Twitter, ¿vale? Dicho esto, comenzamos. Lo que creo que se está tratando desde algunos medios y por algunos profesionales de una manera que está mucho más cerca de los alborotos del corazón que de lo que estamos viviendo. Aquí hay dos familias afectadísimas. Si este chico ha cometido un crimen, lo va a pagar carísimo. Bueno, muy de acuerdo, muy de acuerdo con que se está, en vez de tratar este tema con la formalidad y seriedad que corresponde, tratando con el tema del cotilleo corazón de una manera un tanto, ¿no? Que la gente está aquí queriendo hacer su agosto a cuestión del salseo, ¿no? Y qué dijo y qué pensó y, bueno, haciendo muchísimas teorías. Y yo creo que este tipo de temas sí que es cierto que hay que tratarlo con expertos, trayendo a gente que entiendan en la materia. Bueno, digamos que con seriedad, con rigor, ¿no? Y no con temas del corazón y qué piensa la madre y el padre y cómo está y habrá llorado. Y vamos a coger la imagen, ¿no? Como la semana pasada la revista Lectura. Eso está claro. Parece que lo tenemos todo el mundo claro. Y tenemos que olvidarnos de que la primera víctima, de verdad, es un señor de 44 años que ha sido asesinado. Bueno, importante este corte, importante este corte que dice lo siguiente, ¿no? Que la primera víctima, lo dejó claro en la anterior vez que reaccionamos a él, que, bueno, le preguntaron a Europa Press, el chico Sergio le preguntó por la calle, que, bueno, que la primera víctima evidentemente se trata de Edwin Arrieta, el cirujano de 44 años que ha perdido la vida. Ese sería la principal persona que ha perdido la vida, ¿vale? Ya después hay otras víctimas. Vamos a ver cuáles son. Tiene dos padres mayores en Tailandia, que tiene hermanos, familiares, gente que le quería, y de la noche a la mañana ha desaparecido en un crimen. Evidentemente se refiere a la familia de Edwin Arrieta, sus padres que son mayores, sus hermanas, sus primos, hijos, en fin, la cantidad de familiares que tendría que, bueno, se han quedado sin poder, sin la posibilidad de poder verlo, pues nunca más por este crimen atroz, ¿no? Crimen atroz. Por lo tanto, hay una familia ahí a la que hay que respetar, que no estaría viviendo esto si no se tratara de que es el hijo de quién es y el nieto de quién es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si no, este caso es mediático, tanto en Colombia como en España, aún más mediático, o se está estirando aún más por ser bastante conocido la persona que lo ha hecho. No el hijo, sino por el padre que tenía y por el abuelo que tenía, ¿no? Incluso por la madre, ¿no? Que también, en fin, digamos que por el parentesco, pues al final era hijo de famoso. Con lo cual, Daniel Sancho se está hablando más de la cuenta sobre este caso simplemente por eso. Si en vez de ser el hijo de Rodolfo Sancho y Neto de Sancho Gracia estuviéramos hablando de un español anónimo, yo creo que este tema no lo estábamos hablando ni de lejos, ¿no? Pero al final es verdad que, oye, unos padres que siempre se han, digamos, han llamado la atención simplemente por su trabajo, que no han llamado la atención por polémicas entre ellos, ni siquiera por una separación que tuvieron. Y bueno, que ahora escopen todas las portadas, pues evidentemente estamos sensibilizados con la familia de Daniel Sancho. Empatía con Daniel Sancho yo, en mi caso, evidentemente no puedo tener por lo que ha confesado, independientemente de que diga que presuntamente hasta que no lo dictamine un juez no sabemos si es el condenado o no, pero bueno, es el autor confeso, digámoslo así, ¿no? Y luego aquí pasa lo mismo. ¿Qué valor tiene a todo esto el que hayan sacado una fotografía de Rodolfo en bañador en la playa? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor le damos? Está queriendo decir, bueno, ¿y qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué sacan bañador? Yo lo dije, ¿no? Digo, es que incluso le han hecho una foto dentro de su casa, sin camiseta, preocupado, hablando por teléfono, y yo no sé si es un pijama o un bañador, lo dije, ¿no? Digo, ¿de verdad que eso es para comprar la revista? ¿Esa es la atracción que quiere un lectura, un...? No me acuerdo si era 10 minutos o cuál era. ¿Eso es lo que quiere que nos atraiga para comprar la revista? ¿El amarillismo de Rodolfo Sancho de haberlo mal que lo está pasando? En vez de informarnos de las novedades de la última hora, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado a la prensa española, ¿no? En lo que se refiere aquí Ramoncín. ¿Qué dice eso de nosotros como país? ¿Qué dice de eso algunos como periodistas? Sin darse cuenta de que hay una niña de tres años a la que hay que proteger. Hay una niña, Rodolfo tiene un bebé de tres años, a la que hay que proteger, que ya está fastidiada de por vida, que va a tener una juventud, primero una infancia, alguna juventud, y eso va a estar persiguiéndola para siempre, ¿no? Ante yo, la única voz a la que yo estoy autorizado aquí a decir es que mucho... Primer ha hablado de la familia de Edwin Arrieta, luego habla de la familia de Daniel Sancho. Claro que al final Rodolfo Sancho está en boca de toda la prensa y él estará, me imagino, bastante mal. Ya lo dijo el otro día, tenéis en el canal un vídeo en el cual reaccionamos a las palabras del hermano, que evidentemente está bastante fastidiado, que también era padre y entendía que su hermano lo estuviera pasando mal y tampoco quiso mojarse mucho, como sabéis, se remitía a la portavoz, Carmen Balfagón, ¿no? Ojo con esto, basta, tienen que terminar, esto se tiene que acabar. De si la madre viene... Además, es gente conocida que nunca se ha hecho notar, solo por su trabajo. Esto es lo que yo decía antes, muy interesante este punto. Son personas conocidas y por eso se le está dando tanto bombo, porque son personas conocidas que le teníamos y le tenemos mucho aprecio, pues porque siempre se han dejado ver simplemente por su trabajo, nunca por polémicas ninguna, ¿no? Entonces, siempre lo hemos visto como muy trabajadores, lo seguiremos viendo así porque lo son, pero claro, ellos no tienen la culpa al final de lo que ha hecho su hijo. Claro, ellos se pueden fustigar ahora, me imagino, ¿no? En plan, ¿qué habremos hecho mal? Pero al final, el chico ya tenía 29 años, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y poco más podemos decir, ¿no? Insisto, la presunción de inocencia, hasta que lo digan los jueces, simplemente que como autor confeso, digo lo que hay, ¿no? Exclusivamente con su trabajo. Y sí, he hablado con Rodolfo. He hablado con él porque nos tenemos cariño y yo me entendía muy bien con su padre y coincidimos mucho. Bueno, esto lo dijo el otro día, ¿no? Se llevaba muy bien con su padre, se entendía mucho, ha hablado ya por fin con Rodolfo y evidentemente pues va a decir en el estado en el que está. Y está, pues ¿cómo va a estar? Absolutamente espantado. ¿Cómo va a estar? ¿Quién es capaz de asimilar una cosa así? De entender que alguien a quien has tenido, has criado, se va a comportar de esa manera. Entonces lo que hace falta es dejarles en paz. Yo creo que... Claro, a ver, nadie está preparado para darse cuenta de un ámbito en el que tú has criado a tu hijo, oye, que no le ha faltado de nada, que le has dado en teoría unos valores y te das cuenta que al final, pues bueno, ha hecho algo, ha cometido un acto atroz. Y claro, lo que está pidiendo aquí es basta ya, ¿no? Vamos a dejar lo que es a la familia de Daniel Sancho, que no tiene la culpa y es a la que se le está agobiando en el peor momento de su vida, se le está agobiando. Se le está agobiando. Periodistas apostrados en frente, de la acera de enfrente, a ver cuándo sale para dar las primeras palabras. Carmen Balfagón, la portavoz el otro día, diciendo en un programa de televisión de Telecinco, que es que no puede salir ni a tirar la basura, ni a pasear al perro. No le apetece nada. No le apetece nada. Porque no quiere salir de la casa, lo está pasando fatal. Entonces, eso habría que respetarlo, ¿no? De verdad, enhorabuena por esta mesa, porque esta mesa está hablando de lo que hay que hablar, porque es un tema que nos interesa a todos, porque es una persona conocida, ha ocurrido con un español, está en unas condiciones determinadas, en un país que es muy complicado desde el punto de vista de los derechos humanos y todo eso. Pero, por favor, basta. Hay que proteger a esa niña. Hay que proteger a esa madre. Hay que proteger a Rodolfo. Esto es lo más importante. Y sobre todo, el tiempo se está olvidando al señor Arrieta. Totalmente, ¿no? Al final, hay que proteger a las personas que, digamos, han quedado en el camino dañadas por lo sucedido, ¿no? Insisto, hasta que se dictamine que el acusado, el autor confeso, Daniel Sancho, pues sea condenado por la justicia, pues, bueno, lo que ha quedado por el camino son personas que están sufriendo tanto por la pérdida como por ser familia de Daniel Sancho y saber que, bueno, lo que ha hecho pues les va a marcar de por vida tanto a su hermana como a su padre, como a su madre y a sus familiares, ¿no? En general, primos, tíos, ya sabéis, ¿no? Así que, bueno, un poco el vídeo hasta aquí. La verdad que Ramocín muy acertado. Como siempre digo, me encanta, me encanta cómo habla, lo llano que habla, lo simple que habla. Y, bueno, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.